Si es que no sabe, tío Gira el culo hacia el otro lado Coge velocidad Esto no gira, dice Lleva el eje más jodido que la hostia Hostia Pero no ha malado, tío Y se queda Le he dicho que parar, tío Ya, eh Ya, eh Qué pena, jajajajajajaja Levanta y sigue, coño Para allá Tío